Perdóname, oh Dios, por no haberte dado el primer lugar. Por insistir en mirar mi reflejo y no ver a quién hizo el mar. Por dejar de contarte mi día en la noche, por ya no preguntar ni cómo estás. Por creer que este piano sin ti sonaría igual. Perdóname, oh Dios, por ya no cantar como años atrás. Por intentar agradar a quien soy para ellos uno más. Cuando tú con amor escribiste mi nombre, antes que yo pudiera respirar, me llamaste mi amigo querido, mi niño especial. Y hoy quisiera que tú fueras el primer lugar de mi vida entera. Y ver la primavera, la que tanto yo soñé, tan maravillosa y plena. Vestirme con tu gracia y no con mis hojas de higuera. Y saber que con amor feliz me esperas, feliz me esperas. Las hojas pueden caer, mas la primavera vendrá otra vez. Sonrisas se podrán ver, en los que decidieron por favor volver. Ya no importa si ganamos o perdemos en la vida, solo importa el amarte más y más. El guardar tu ley de amor sin condiciones hasta el final. Y hoy quisiera que tú fueras el primer lugar de mi vida entera. Y ver la primavera, la que tanto yo soñé, tan maravillosa y plena. Vestirme con tu gracia y no con mis hojas de higuera. Y saber que con amor feliz me esperas, feliz me esperas. Y hoy quisiera que tú fueras el primer lugar de mi vida. Y ver la primavera, la que tanto yo soñé, tan maravillosa y plena. Vestirme con tu gracia y no con mis hojas de higuera. Y saber que con amor feliz me esperas, feliz me esperas. Y saber que con amor feliz me esperas, feliz me esperas. Y saber que con amor feliz me esperas, feliz me esperas. Y saber que con amor feliz me esperas. Y saber que con amor feliz me esperas.